Yeah, 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 it's your man OG, Loken in the house, baby And I'm gonna drop it down for all my real gangsta, nigga All my gangsta, nigga Speaking about gangsta Look at my man CJ, right there CJ, what up, nigga, what up Hola, bebés ¿Cómo han estado? Espero estén de lo mejor el día de hoy, bebés Porque estamos en episodio más Un hermoso Esprendido episodio más de Grand Theft Auto Sam fucking Andreas Tengo una de silenciador, no me acordaba, qué chingón Amigos, ay no, bicicleta Dime que está el carro de Sweet, dime que está el carro de Sweet El carro de Sweet, no está el carro de Sweet, qué pendejada Vamos a ver la bicicleta, bebés Estamos en episodio más de Grand Theft Auto Sam Andreas Y CJ está feliz por eso, bebés Sabemos, se lo repito como todas las misiones La misión de Sweet Girl Tiene un error Un fallo No sirve No deja jugarla Y es por eso, bebés, que mejor vamos a hacer las demás misiones Que están abiertas aquí en el En el juego, vaya, para poder avanzar Y al último Al final Dejamos Es Sweet Girl Sí o no, mi CJ Así que corre en la bicicleta Vamos a ir con Crash Crash está aquí en el centro del Santos, creo Así que no vamos a estar tan lejos Es la misión de los malditos policías corruptos De Tiffany Pulaski Hernández Esos vatos locos chingados Que mataban a un Agente policía al principio del juego Oh my god Spoiler alert Spoiler alert Y estamos aquí En GTA San Andreas Ya saben que si les gusta la serie Pueden dejar su like Y suscribirse Oye, nada les cuesta Porque son así, oye No, no, no Deben de ser así, chabelardos Órale, órale, perro Corre, mi CJ Corre, mira que hay un coche Lo agarro, ok CJ Vamos a agarrarlo Hombre, no hay pedo CJ es cabrón A ver, agarro CJ Ya lo está abierto Que el ser humano Deja un coche así En la banqueta Y lo deja abierto No, no, no CJ Andas mal No, no anda mal CJ Anda mal Ay cabrón El chavo que lo dejó ahí ¡Vámonos! Se sube A mí me está encantando Esta serie de veces Nada más que por los bugs Y todo eso pues Le quita un poco de credibilidad Al juego La versión remasterizada De 3D Que no está tan remasterizada No está nada remasterizada Porque o sea Todos los fallos que tiene No me jodas Pero una vez Llegamos con Crash Vamos a ver que Pedro Juan Corre Mi fucking CJ A ver que se arma Aquí Y burning desire Aquí Que da Se tres Come on over here son Move over Let him sit down Asshole So you finally found time To drop by Man I've been busy I've been burying my moms Man Sounds like a fucking excuse to me Officer Pulaski thinks you're trying to screw with us Carl Now you get this straight We own you You're ours We can shit on you from such a height You'll think God himself has crapped on you You understand? He better fucking understand Yeah he better had Time to go to work CJ And earn your freedom There's a guy holed up across town You got that address Pulaski? Another gang banging Drug pushing Cop killing bitch Just like you We don't like him And he don't like us And you make sure he never leaves the neighborhood Not even in a box Get the fuck out of here Sal Cagándole Tío Y ahora tenemos el LCPD Tiffany escondió un costo en molotov En un callejón Dentro de los santos Ah no Dentro de los santos Recógelos Muy bien Mi querido agente Pulaski Ah no Pulaski ¿Cómo se llama? Tiffany Tiffany Tempany Ese maldito Fucking shit Aquí esta misión es muy Muy Fucking Importante ¿Ves? Es de las más chidas que puede haber aquí en el juego Les voy a decir por qué Les voy a contar por qué Les voy a analizar Les voy a Les voy a relatar Por aquí CJ Corre, corre, corre Ábranse, ábranse perros Ábranse Aquí CJ conoce a su primera pareja en el juego Que es Denise Y ahorita verán la historia de amor Acompáñenme a ver Esta triste historia Sí, 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 sí Agüeso, agüeso, agüeso Hemos llegado tío Ábranse, ábranse Move Mira Ay, vato Quítate de ahí Vato Ah, su madre Ay, no, 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 no Get out of here Gracias Has conseguido que ustedes molotov Ve a la casa de la banda Y préndele fuego Vale, vale, vale Vámonos Ahora, ahora, ahora Coche de police Let's go LCP ¿Y saben de qué me dieron ganas? De streamear Pokémon Bastante ganas Me dieron de streamear Pokémon Así un ganas horrible Pero no Lo menos que estoy jugando Quiero uno nuevo No, 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 no No nuevo Sino que algo chido, ¿no? Algo que Para que se arme chido El despapaye Por los callejones De los santos Viene CJ Por los callejones De los santos Viene CJ Quema la casa Lanza que ustedes molotov A las cinco ventanas de abajo Es hora que se encende Llegó la policía Perro Llegó la chota A ver Tenemos que Ser silencios Con esos cabrones Got a gun in your face, ¿eh? Ok Tenemos una monotov Ay, creo que no era Una menos Véngase Esa arderá Prendele fuego a otra Vale, vale, vale Otra Vámonos Esa arderá Bien Prendele fuego a otra Va, que va, va, que va Ahorita nos rifamos Oh, llegado más Vamos Muertos Vámonos Let's go Corre, corre, CJ Corre, corre Corre, mi CJ Corre Acabar con estos malditos Oye, aquí hay otro cabrón ¿Quién más? ¿Quién más? No hay nadie más, ¿verdad? Ok Molotov Ay Ay, muy alto Ahí está Bomba va Continúa Esa arderá Bien Prende fuego a otra Ahí no era CJ También Listo Bien hecho La casa arderá Hasta los cimientos Vale, vale Hay una chica atrapada Sálvala Uy, que romántico O sea, CJ Prende fuego Y luego Oh my god Todo esto está a esa chica Me arrepiento de haberle prendido fuego Corre, corre, corre CJ CJ el héroe de la ciudad CJ heroico es él CJ es nuestro héroe CJ, CJ Nuestro rey Corre mi CJ ¿Dónde estás, bebé? Aquí lo tengo ¿Estás ahí? ¿Estás bien? Sí, pero esos flores Están demasiado hotos Estoy asustada Espérate Espérate, probablemente Un fuego de fuego En los niños Voy a estar de vuelta Borre, corre, corre Corre, CJ Ve por el extintor Ya llegué Ya llegué A la madre Pronto Ok Apagate, apagate Milito fuego Listo, listo Corre, corre, corre Corre, corre Oh my god Vámonos Vente, ve, vente, ve Islo Santos Porque no había puerta Listo Tío, te debo la vida Lo sé, lo sé I know, baby Súbete a mi coche Policía No se debía que sea un policía Tú súbete a mi coche Súbete a mi coche Vámonos ¿Dónde vives? Ah, mira nada más CJ Wright Mira, me trae que te salvo la vida Me estás cuestionando Y llamando cobarde ¿Qué te pasa, maldita? ¿Qué te puedo dejar Que te atropelle el tren, eh? Pero no CJ no es así CJ es un rey CJ es nuestro héroe Y por eso Él hace el bien Llegamos Muy bien, Denise Yeah, I like that Me encanta como la sigue Yeah, I like that Adiós, adiós, bebé Cuídate mucho Misión superada Oye, si le vamos a comer ¿Qué onda? ¿Le vamos a cenar o qué? A ver, vamos a J, vamos a J A ver, aquí estoy, bebé ¿Qué onda, bebé? Súbete, súbete, bebé ¿Qué onda, bebé? Vamos a ir a comer Véngase, véngase Mi coche de policía Se te acabo de rescatar Y ahora vamos a ir a Vamos a ir a un bar, güey Tengo ganas de pistear Acá, acá chido Acá poderosamente Powerful Mira, aquí hay un bar Que se llama The Green Bottle La botella verde Soy policía de los santos Y puedo dejar a poche Donde quiera Vente Vente, Denise Veamos esta escena romántica Entre ellos dos Right now Oh my goodness Qué hermoso Qué románticos Oye Vámonos, súbete Ya, ya, ya Súbete, Denise Ya, mucho show ¿Quiere que la lleves a casa? Puede que la tengas en el bote That's amazing El CJ Los cumplidos que le hacen a sus parejas Oh Hey, beautiful That's amazing Hey, beautiful Vámonos, jefe maestro Está en línea Ya llegamos aquí contigo, Denise Bye, girl Bye, girl Muy bien Nuestra primera cita está listo Progreso con Denise Perfecto Vamos a la transmisión ¿Ves? ¿Cuánto tiempo nos queda? No, hombre Ya nos queda tiempo Vé Ya nos queda tiempo Vé Vamos a ir con OG love, homie OG love Eh, muevanse perros No, le pinche bala Vámonos Vamos a ir con OG love con Crash Se me hace con OG love, ¿no? Al fin que el episodio pasado Estuvimos con OG love todo el rato Ahora vamos con OG love ¿Se dan cuenta que ahora tenemos dos cosas que hacer? Tenemos una Quiero al gimnasio Y dos Salir con Denise, ¿eh? Entonces va a estar medio pro player esto Esta serie está poniendo Bien powerful Y luego haremos misiones de vigilante Misiones de taxi Ambulancia Bombero ¿Por qué? Ay ¿Por qué no? Luego haremos todo eso, ¿eh? Pero mientras Tenemos que seguir pasando la campaña de GTA San Andreas Pero la que no vamos a pasar al 100, ¿eh? Luego vamos a ir por los sprites Las cerraduras O sea, hay contenido de San Andreas de sobra, ¿eh? Y yo sé que ustedes aclaman Quieren al GTA 4 I know, babies Pronto viene Cuando menos lo esperen Fue que subiera un video que diga GTA 4, modo libre Cazando Gallinas Una pendeja ¿Qué les pasa a los malditos? Una mamada así, ¿ves? Pronto llegará Y ustedes dirán Oh my God ¿Por qué no fui paciente? Quienes estúpidos Y yo les diré Eso les pasa por impacientes XD Hemos llegado con OG love Vamos a ver qué show Vengase, vengase Let's go Regresa entre No sé qué Ah, no, ahí se pudo Mira Hey, fuck you, man And I don't care what you heard I ain't nobody's ass technician Bitch Hey, hey, what's up, Lowe? Technician ain't dangsta That's what's up I heard that Listen, Carl If I'm going back to a cell I want to have a big party first This may be my last chance to get hurt Okay So what's the plan? Well, I'm gonna slide back over to Grove Street And get those sounds Boom-bast-it-fantastic Alright So what you want me to do? I want you to get ready for the pop And get Hazte con ropa nueva Hey, córdate el pelo Luego pásate por la fiesta de OG Log Entre las 20 Y las 6 de la mañana Bueno Tenemos que cortarte el pelo Conseguir ropa nueva Vamos a vestir bien chulos Para la fiesta de OG Log, hombre Pero bien, vamos a una misión de Crash, hombre Luego vamos a la fiesta A mi OG Log Vamos a la misión de Crash Primero Yo sé que quieres que me cambie Que me ponga ropa guay De hecho sí tenemos que comprarnos una ropita, eh Pero qué ropa nos compraremos Bueno, vamos a la misión de Crash, bebes Luego vemos la ropa Vamos a gimnasio Vamos a la fiesta de OG Log Y ahí se acabaría este episodio bonito Precioso bebé Aquí está la misión de Crash Vamos a ver de qué trata Esa fucking misión de los malditos Policías corruptos Chingados, hombre Bye and good wins Ah, quédate Thanks, man I appreciate that Véngase Vamos a la cinemática de vez De esta misión llamada Grey Imports Aquí En GTA San Andreas Where you off Shit Where you running off to, Carl I thought we were friends Yeah, whatever As an officer in charge of putting an end to gang violence I find myself in a difficult moral position, Carl Yeah, right Carl, I'm hurt I truly am And just as I was about to help those poor Grove Street boys Oh, yeah How? I like the status quo, Carl I like having all you bastards doing my job for me Blowing each other's guts all over the side Dumb bastards Now, if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another That truly troubles me, Carl So what you saying, man? I'm saying the ballers have brains, Carl They watch the news I'm saying they're making friends Cutting deals And tooling up for more than half-assed drive-bys Lots of cheap guns coming into America since the fall of the wall, Carl Man, cut that bullshit, Tenpenny Just say what you mean, man Go check out a busy freight warehouse down the Docklands And you'll see what I mean, Carl Yeah, okay Y'all take care now For sure Dirígete a los muelles donde los balas y los rusos están cerrando un trato Mira que los balas, que inteligentes, oye Ah, maldito se me falo Puta, man, no hay ningún coche ¿Y mi coche? ¿Qué pedo con mi coche? ¿Por qué se lo roban? Ah, voy a hacer el de aquí atrás Bájate Bájate That's my Dijo CJ Hermanos Radio X Sunrise Así digo, a veces Los balas ven las noticias, oye Saben lo que es bueno Haciendo tratos con Rus Ole perro Haciendo tratos con rusos, eh Así como Big Mug se partió la madre con los rusos Los balas están haciendo tratos con ellos Aquí hay algo sospechoso, eh That's suspicious Pero bueno Ay, perdón señor No voy a cuestionar, ¿verdad? Los tratos de estos bactos No, no, no Simplemente CJ va a ir a destrozar El trato De estos bactos Entonces tenemos importantes cosas que hacer Bebes ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevamos? Casi 20 minutos 20 minutos Ay cabrón Quítate la shit Muévete Ahí hay un graffiti Just get out the face Solo muévete Ya que sí llegamos a la bodega Uy ¿Por qué no se fijan? Ey Tenía que ser vale el maldito Muévete, muévete, muévete perro Uy SJ es un pro player manejando Ay Uy Dios mío Va a ser En medio de una balacera What the fuck Uy Creo que por aquí es la bodega, eh Creo Look where you're going Dice el CJ El San Andrés iba a decir Qué puto oso, güey Dice el San Andrés Recuerdo las maquinitas, güey Que los niños iban ahí Que le decían Ah, güey El CJ Ah, no, es el San Andrés Él es San Andrés Y no se queda No, güey Callense, neta No No saben lo que dice, neta Llegamos Los rusos y los balas Iban a reunión dentro del almacén Oh, my God Se va a poner intenso esto Tendrás que encontrar un modo de entrar Vale Pues no me queda otra más que entrar dando putazos La DVD, papu Vámonos, vámonos, vámonos Muerto, 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 muerto Ay, cabrón Ahí está ¿Quién me está disparando, perros? Muerto Vámonos Avanza, CJ Avanza, que esto se va a poner feo Se va a poner candente La fuerza cerrada Destruye, no sé qué Ok A la madre, a la madre, a la madre ¿Dónde? Ahí está You don't need this no more Vámonos Listo Muy bien, CJ Agachadito Todo tranquilo Maldita sea Uy, uy, uy Malditos ruso, malditos ruso Ahí está Uy, ahí están las balas Ahí están las balas Vengase, ahí se puso bueno este pedo Abrirá con su fusil Estamos subiendo, estamos subiendo Cabrón Malditos, malditos Ahí está No hay nadie, ya no hay nadie Corre, 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 CJ Corre, CJ Ah, maldita sea Corre, 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 corre Puta madre, güey Se me va a pelar ese maldito Corre, 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 corre Hijo de la chingada Se me va a pelar Corre, corre, corre No, ya se me peló el maldito, güey Fuck, 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 fuck No, ni de pedo te me pelas Ni de pedo te me pelas, maldito No, 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 no No te me vas Tú, no te me vas, perro Ay, ya maté una señora ahí No, 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 no Ni madre, es que te me vas Ni madre, es que te me vas Vámonos Ya vale mal Misión superada Eso, la armamos, CJ Bien Fucking yeah, fucking yeah, fucking yeah Es cabrón, CJ Vámonos de regreso De retorno Que hora son las 3 de la tarde Vamos a Ponernos Unos tatuajes Chidos Unos tatuajes pro players Pues no tengo tatuajes, creo Vamos a ir al gym Y vamos a ir con Robinson Ah, pues tengo que estar por aquí, ¿no? Sí, por acá están Perros, 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 balas Corro, vuelo, me acelero Cuando estoy con... Aquí están, aquí están los tatuajes Venga, acá Tatu Salón de tatuaje Ok, ok, me siento, perro, me siento Tengo un tatuaje, bitch Tumba Venga, tatuame, tatuame Tatuame, perro, tatuame Bien, gracias, gracias, muy amable Antebrazo izquierdo, ¿qué tienes? Un arma Tatuame, tatuame, perro, tatuame Eso, muy amable Ah, brazo derecho, ¿qué tenemos? Un áfrica Sí, porque soy africano Soy negro, soy niga de corazón Véngase, véngase Excelente Antebrazo derecho, ¿qué tenemos? Una cruz, otra cruz, hombre Para que vean que Diosito está conmigo Véngase, véngase, véngase Muy bien, excelente Ah, espalda, ¿qué tenemos en la espalda? Grove Street, West Side Los Santos, arma Ponme el de Grove Street Para que vean que estoy con el Grove, tío Yeah, mira, mira Yeah, family Ok, dijo Toretto Pectoral izquierdo Arma o bala No, la bala se ve bien bonita Ponme la bala Ponme la bala Excelente Ah, pectoral derecho Los Santos, Los Santos Ah, me gustó mucho este Véngase, ponme este, Los Santos Ah, mi dinero No estoy usando tatuajes Porque yo lo creo Yo lo que Vientre, vientre, vientre Quienes, vientre, vientre Vientre, vientre Grove Street Pa que Si no quedó claro Pa que vean que soy de Grove Street Si me pierdo algún día Me traigan a mi hogar A Grove Street Home Ok, ángel No, digo que el ángel Pa que me cuide Mi ángelito la guarda Hombre, como hijos No, ahí está Ah, perfecto Muchas gracias, señora Me tengo que ir Ya estoy bien tatuado Hasta las Gracias, 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 carnal Hello Fíjate J Poderoso Vámonos Respeto mejorado Ahora voy a llevar un grupo De tres hombres Vaya, vaya Muy bien Vámonos Ahora sí vamos a ir a comprar Un poco de ropa Se llama así como si vamos a ir a Suburban Creo que sí vamos a ir a Suburban Son, faltan dos minutos Dos horas Sí, vamos a ir a Suburban Es lo más, es lo más viable Yo que veo Ah, malditos desgraciados Sí, en Suburban hay buenas playeras No, una playerita Un tirantes O algo así chido Para la party hard Para la party hard Hola señor, que me lo llevo ¿Qué pasó? Cabrón ¿Dónde está Suburban? No, está en otro lado Está en otro lado Suburban, Suburban, Suburban Aquí está Estoy en territorio Bala, güey Me vale madre Suburban Vamos a ver Bueno, shiz Que hay aquí en Suburban Oye Hi there Vamos a ver ¿Qué podemos comprar aquí en Suburban? Torso Camiseta hit blanca Jersey rockstar Cazadora Chaleco y camiseta Suadera Rockstar Suadera, suadera Camisa Suburban A ver Esta creo que me llama la atención No, no me gusta No, no me gusta Tíralo A ver A ver La base 5 ¿Cómo es la base 5? A ver ¿Cómo es la base 5? Oh, güey No me gusta Chavo No me gusta No, tíralo No me gusta No, no, no Tiene buenas cosas Thank you, sir No, mira Thank you, sir Muy bien No, bueno Vámonos No, se me hace que Vamos a ir ya para la party Vamos a ir vestidos, hombre Pues si OG Log nos quiere Así vamos a ir, ¿verdad? Vamos a la fiesta Ahí lo de Vamos a ir al gym Y ya Se acabó el business Creo que sí va a ser suficiente ¿No? Vámonos Le vamos a invitar a Denise a salir Y ya valió Mauser el show Corre mi CJ Eres poderoso De hecho no me quiero cambiar de ropa Hasta que vayamos a los A la San Fierro Al campo A todo ese pedo Para estar más Más acá Más chido No, es bueno Digo yo, no, no sé ustedes Pero yo digo eso Yo opino eso I think that Ahí está la party hard De este güey Vamos a armarla Aquí en Grove Street Ah, cabrón ¿Una llamada? What? ¿Quién será? Estoy afuera, Log Pues no, es que le dijiste que sí Hombre Ah, ok Voy por allá Vámonos House Party Yeah, yeah, yeah It's your man OG Loken in the house, baby And I'm gonna Tuck it down For all my Real gangsta niggas All my gangsta bitches Thinking about gangsta Look at my man CJ Right there CJ What's going on? I thought the motherfucking Mike was broke Hey, hey, what's up homie? What's up, Rod? See all the homies in the back Man, away from this wacky music Man, I'm serious Come on I'm the man in the place Punch you in the face A gun in my way It's low, baby Damn, man This lyrics is horrible That dude needs some work, man Hells yeah What up, fellas? Hey, what's up with you, baby? So you back on the block, huh? Hell yeah You a real killer, huh? What he done that I ain't, huh? Start him out, nigga Man, relax, man Hey A baller's posse's about to run up They're headed up here right there Looks like we backed them ballers Against the wall, huh? Hey, CJ Strap up Scroll street I'll go get smoke in some Grove, boys Okay, get some cars Block the road The rest of y'all get heated Okay Okay Okay, okay Currently, screw up Ah, I don't have so many rifles Ahí está, uno menos No tengo balas, vato Ah, ya ha matado a uno No puedo matar a ese maldito ¿Qué pedo? Muérete, listo Oh, 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 arriba del puente, arriba del puente Muertos Voy, 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 voy Déjame agarrar más un arma Ya voy, ya voy, ya voy, chingada madre Uy, está llegando por todos lados Esos malditos, desgraciados ¿Y si el pinche suiz no está haciendo nada, vato? Listo Ya quedó a hueso Ya, ellos escucharon que Carl Johnson estaba corriendo con su hermano de nuevo Sí, por supuesto Vamos, vamos a volver a la party Ya, eso, misión superada Más el fucking respeto Muy bien, vamos a ir al gimnasio Y acabaremos este episodio Vamos al chip Vamos con Robinson Y acabamos este bonito episodio de IGT a San Andrea ¿Está Denise? No, Denise siempre está en la noche, ¿no? No, no está Denise Ok, vamos al gimnasio, bebes Y acabamos este bonito episodio de IGT a San Andrea, bebé Hicimos buenas misiones Fueron tres misiones muy chingonas, la verdad Seguimos avanzando Chido, chidoris Ahora sin la mano nos queda Sweet Girl Esperemos que pueda jugar así Pero mientras haremos un poco de ejercicio Porque CJ tiene que estar fuertecito 100 kilos Tú puedes CJ, véngase Ah, sí, así puedo platicarle mis novedades De ver las novedades que hay en el canal Es que tengo una nueva Wii Por ejemplo, ya se había platicado en videos pasados Que tengo una Wii Entonces va a estar chido descargar juegos para Wii Ver qué se puede hacer con el Wii Dicen que hay buenos juegos Después, por lo pronto ya tengo un emulador por ahí Entonces esperemos Sear muy chido el despapalle Y todo ese business Y así, mi bebes Así está el show Ay, Dios mío, son vacaciones, bebes Las vacaciones hermosas ¿Qué más se puede pedir, no? Y jugando GTA Zen Andreas Qué hermoso, bebes En serio, quiero llorar Quiero llorar Lo más bonito que puede hablar Hay una misión que me gusta mucho No, una misión, una canción, perdón Que me gusta mucho Que sale un juego de bailar de Pump It Up Se hace que la voy a poner aquí de fondo De hecho Ah, no, porque tiene copyright Fuck that shit De hecho no voy a tener copyright Porque es una obra de Beethoven, ¿no? Quiero creer Venga, venga, sigue Ahí tú puedes, tú puedes Unas cincuenta, cincuenta repeticiones Véngase Míralo Ya está poniendo bien mamado CJ Mira, ¿cuándo empezó todo de mi lucha? No, hombre, ya está mamey Ya está mamey el CJ 99 50 Véngase, vete otra Vete otra ya Míralo Su pinche madre Se da a respetar el CJ, eh Con Grove Street Perfecto, perfecto Perfecto, mi CJ Véngase Aquí vas a levantar unos cuarenta y cinco kilos No te esfuerces tanto Véngase Uno Dos Tres Cuatro Estas más pesadas, eh Como necesitan más cardíacas estas Seis Siete Ocho Ya has llegado a tu límite por hoy Vuelve mañana Perfecto Pero quiero aprender a pelear ¿Ya sé pelear o no? Ah, sí, ya sé pelear Upsh Upsh Muy bien Vámonos Gantun Pero una vez Así termina este bonito episodio de GTA San Andreas Espero les haya gustado Estuvo mucho el episodio de hoy Me gustó bastante Ya saben cómo van a dejar su like Suscribirse En el próximo video Cuidense Éxito en todo Y recuerda amigos Lo más importante en este fucking world Es Ay, yo voy a medir Ya me dio el semáforo Lo más importante en el fucking world es Sean felices Bye Más истории Más истории by